¡Feliz! 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 ¡Agradecida a Dios! Porque me dio otra oportunidad de vida, ante todo, ¿verdad? Y por haber podido acceder a mi reconstrucción mamaria, ¿verdad? Gracias, agradezco de corazón infinitamente al Proyecto Victoria, que me dio la posibilidad, ¿verdad? De acceder a la cirugía mamaria, a la construcción mamaria, gratuita. Ante todo, ¿verdad? No tengo palabras de agradecimiento. Volví a nacer, me siento feliz, realizada, porque es una parte muy importante de la mujer, ¿verdad? Hace 15 días mi mamá falleció. Ella no pudo ver, pero ella sí sabía que yo iba a acceder a esto. Ella me daba sus bendiciones todos los días. Y bueno, y aquí estoy, ella desde el cielo, yo sé que está feliz conmigo, me está escuchando. Le ofrezco a ella y a la persona que está conmigo, que es mi ángel, que es mi pareja, Diego, ¿verdad? Que desde el día uno hasta hoy, su dedicación, su esmero, él me acompaña en todo tiempo y lugar. Fueron las personas por las cuales yo luché a no darme por vencida. Feliz porque el doctor me dio mi resultado, me quitó los puntos y está evolucionando súper bien. Así que bueno, más que agradecida, imposible. Las protagonistas son las pacientes, no somos nosotros, estamos ahí como herramientas simplemente y creo que es la única forma de que yo particularmente puedo pasar la mano. No sé hacer otra cosa, entonces bueno, esto es lo mejor que sabemos hacer con los colegas y bueno, esperemos que sigamos para adelante, que esto no termine y que bueno, se vaya consolidando cada vez más. Para nosotros son, como dice el proyecto, son unas victoriosas.